Queridos estudiantes, soy el doctor Carlos Pérez, infectólogo y decano de la Facultad de Medicina y Ciencia y les quiero dar una afectuosa bienvenida a nuestra facultad, a nuestras carreras, en todas nuestras sedes del país. Sabemos que les ha tocado tiempos difíciles, a fines del año pasado, durante la rendición de la PSU y ahora durante la incorporación a nuestra universidad. Pero estamos muy contentos y agradecidos que hayan elegido a nuestra universidad para realizar sus estudios que los conducirán a grados profesionales dentro de las carreras que nosotros ofrecemos. La Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián es una gran facultad con destacados profesores, campos clínicos, laboratorios, centros de investigación que les permitirán tener una formación de primer nivel y ser unos excelentes profesionales o investigadores en el futuro. Ustedes que están en el área biológica entienden mejor que nadie que existen procesos que ocurren en el mundo y en los ecosistemas que no podemos predecir y que nos sorprenden. Estamos viviendo uno de ellos. Esta es una pandemia por un virus completamente nuevo y que no sabemos cuánto tiempo va a estar con nosotros en el mundo, pero tenemos que aprender a convivir con ello. Y para enfrentar esta situación, la universidad ha dispuesto de todas las herramientas que posee en cuanto a plataformas digitales, a disposición de profesores a distancia, para poder iniciar el año y poder cumplir con todos los requisitos curriculares que ustedes requieren. Ciertamente vamos a tener que postergar algunas actividades más presenciales o prácticas, pero créanos que ellas van a ser igualmente realizadas apenas sea posible. Recurrimos a vuestra comprensión, a vuestro entendimiento, a vuestro buen juicio para entender que estamos viviendo una situación especial a nivel mundial. Pero queremos, a pesar de ello, que ustedes tengan la mejor experiencia de aprendizaje en nuestra universidad y todos los profesores de nuestra facultad están dispuestos a ayudarlos en todo lo que ustedes requieran. Les reitero la bienvenida y espero que este día en nuestra universidad, que va a durar varios años, sea de gran provecho para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.